para arrancar con esta cuarta pelea una verdadera maravilla la salida de los boxeadores de esta noche mi querido Mauro ya vimos a Michael Myers y ahora vimos también haciendo un recuerdo de los Simpsons lo que es el señor Eduardo Aguirre con la canción de welcome be with friends cuando Homero sale con Tarrupo Tayton así no pude evitar recordar mi niñez cuando veías caricaturas pero bueno hablando de caricaturas hoy no estamos en caricatura esto es real la pelea tenemos un mudo también es ya imponiendo condiciones sobre sobre su rival y el mudo también es con una gran experiencia boxística con ganas y hambre de triunfo la diferencia puede ser enorme porque mi querido Lalo porque el mudo tiene cinco victorias una de ellas por noca una derrota y cero empates mientras que Eduardo Aguirre está con cero victorias con cuatro no con cuatro derrotas dos de ellas por knockout y sin ninguna este sin ninguna pelea dividida así que todo parece indicar amigos que el de Reynosa Díaz por lo pronto en los carteles viene ahora sí que está más cerca de la victoria así es yo creo que lo que me preocupa ahorita Eduardo Aguirre es que no lo vayan a despeinar eh viene muy bien peinaditos esta noche y aquí vemos Aguirre que está dejando entrar absolutamente todo por parte de el mudo también el mudo entró con varias combinaciones ya vemos el rostro de Aguirre también lesionado después de estos primeros segundos sí sí efectivamente eh la experiencia del mundo también se está se está imponiendo eh está imponiendo condiciones eh Eduardo Aguirre ya lo está resintiendo debido a que se queda pegado en la esquina debido a que aquí ya nada más recurre a a cerrar su guardia para que ya no le sigan entrando golpes y aquí también eh eh con muchísimo con muchísimo ahí con lo que acaba de hacer y termina por mandarlo a la lona mi querido Lalo sí mencionar rápidamente que el mudo viene de una lesión en la mano no había tenido actividad boxística regresa aquí con marines promotion y le está conectando sabroso ya lo tiene es cuestión es cuestión de segundos lo está la velocidad la fuerza con la que conecta esa izquierda es impresionante ve nada más la decisión que tiene el mundo también es de ir con todo hacia enfrente se ve directamente en sus ojos la meta el objetivo del objetivo del mundo es llevar a la lona a su rival Mauro así es y lo fíjate no está postando un solo golpe está trabajando su rival abajo arriba y el refería tiene el combate nada tiene que hacer en este muchacho ahí exactamente amigos ahí termina ya este cuarto combate fue impresionante el ataque fue una planadora completa lo que hizo el originario de Reynosa José el Mudo también es porque con esto se queda con su sexta victoria en su carrera otra más por nocauta apenas su segunda y tras salir de esa lesión el halo lo hace de maravilla sí se le ve muy bien físicamente también demostró con izquierda con derecha con jabs con bajos y resaltar la técnica del Mudo el Mudo no es mucho de tener la guardia arriba es más de esperar y conectar pero el rival no tuvo aguantó lo más que pudo pero sí le sirvió de costal de sparring porque tuvo que entrar el referee a parar esa pelea bien por el Mudo felicidades por este regreso aquí con Marinos Promotion y todos queremos ver esa revancha esa revancha que están comentando aquí a nuestro alrededor que quieren que el Mudo Tamés regrese por esa revancha ahí lo vemos celebrando al Mudo Tamés amigos la verdad hizo una pelea impresionante conectó golpes bastante poderosos mientras vamos a escuchar a Lupe Contreras arriba del ring lo vemos que la esp whenever01 es una pelea impresionante arriba delمite특 rope luchado del